hola a todos disculpen es que tenia problemas aca en la garganta en este video les queria mostrar una cosa increible una linterna de verdad tenian deja de hacer eso que se te va a acabar la pila eeeeh no se que hacer como no se habia que hacer en todo el dia como ustedes siempre me alegran pues em bueno em en este video Si David de mi escuela Está viendo esto No pude subir el video ayer Porque me castigaron la tablet Así que lo siento David Pero hoy se lo voy a subir Bien, ¿de qué hablas Damien? Lo que pasa es que Muchos en la escuela Muchísimos, muchísimos me preguntan ¿Alguna vez te has enamorado de alguien? Y en otro video lo sabrán De a quién amo De a quién como que me da cosa Hablarle y así Ya saben, de esos sentimientos Les quería Mostrar una lista que yo hice Acá hay un montón de cosillas Que ya he hecho Bueno, no he hecho tantas Aquí es la color de verde Porque ya jugué Fantasy 2 A ver Color verde ¿Dónde quedó color verde? Acá está Ok, bañar a Bonnie Todavía no Compré el collar de Bonnie A ver Descargar juegos Jugar 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 Fantasy 2 Acá está Oír canciones Ya lo hice Divertirme Ya lo hice Pasar al menos Un nivel de un videojuego Ya lo hice Ponerme Perfume No Ganar dinero Pasar por mi mamá No Descargar algunos juegos Hacer la tarea Ver tele Ver tele Ya lo hice Arreglar las muelas De mi mamá Comprar la guitarra Dirán ¿Por qué dices Comprar la guitarra? Es que No les había dicho Pero tengo cosas De guitarra Y todavía no me han Comprado la guitarra Pero Ya hoy me la van a comprar Maldito 3 de enero Tsk ¡Clacka Tsk 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 tracas tracas, tracas, tracas tracas, tracas tracas, tracas tracas, tracas tracas, tracas, tracas tracas, tracas tracas, tracas, tracas tracas, tracas 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 Flonte is coming in for you take a the fall out of this hand speak andalthy go with him and thought it's on the singing side speak andalthy go with him diran, ¿qué estás cantando? Esto es la canción de FNAF de Flamptis, se llama Flamptis Jam, Flamptis Jam, sí. Ah, y les quería mostrarles dos cosillas. La primera, ya sé, sólo es un bloque de Minecraft, de estos juguetes. Por el siguiente, ¡Diamante! ¡Diamante! Ok, está llorando. No, 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 no. Nos vamos a quedar con el lobito acá. Bueno, les quería decir algunas cosillas de las cosas de la suerte, de qué quieren que ponga de cosas de la suerte. Podemos poner este lobito, o este soldado, o este super mega soldado, o al señor girador, lo vamos a poner por acá. ¿O a esta oveja? ¿A este? ¿A el de este de hierro? ¿O al de este de diamante? Ustedes deciden. Bueno, espero que si les haya gustado ya saben que si les gustó pueden darle like y suscribirse. Ah, y antes, va a haber un mensaje subliminal ahí en la descripción que lo encontré. Le doy mi número. Es broma. Que lo encuentre, pues, serás amigo por siempre. Bye.